La computadora Eres mi novia ahora Maraditas las horas Que me paso de emprender Todo está arreglado Sistemáticamente Estoy idiotizado mi amor Ya no puedo verte Ya no puedo ver Hoy no me comento Eso de la virtualidad es un cuento Mucho mejor le voy al centro Antes de quedarme acá Encerrado 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 Ya no puedo ver Ya no tengo Ya no tengo convulgadora, es mi vicio ahora, malvindas las horas que me paso enfrente, todo está estudiado, milimétricamente pensado, estoy idiotizado mi amor, ya no puedo verte, ya no puedo ver, hoy no me conviento, eso de la virtualidad es un cuento, mucho mejor me voy al centro antes de quedarme acá, encerrado, adentro, viendo tantos robos, 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 robos toda la noche, mirando el monitor, toda la noche Con computadora, con computadora, con computadora yo me quedo Con computadora, con computadora, con computadora yo me quedo Toda la noche Chachar, chateando Chachar, chateando Chachar, chateando Chachar, chateando Toda la noche Corinna, mirando el monitor ¡Toda la noche! ¡Toda la noche!